El sonido de acero, sonido master, Luis Cárdenas DJ Oye tú, sabes bien que te quiero y me tratas mal Mi corazón tan válidoso y que amor tan tormentoso Me das tú, solo tú y siempre tú Oye que me estás haciendo, quiero reclamarte que me estoy muriendo Oye que mi amor se invade, no sé bien que sale por ahí corriendo Es algo vivo, que está contigo Oye tú, que te has creído El sonido de acero, sonido master, Luis Cárdenas DJ Oye tú, que me das, que te quiero cada día más Mi corazón tan válidoso y que amor tan tormentoso Me das tú, solo tú y siempre tú Oye que me estás haciendo, quiero reclamarte que me estoy muriendo Oye que mi amor se invade, no sé bien que sale por ahí corriendo Es algo vivo, que está contigo Oye tú, que te has creído Es algo vivo, que está contigo Oye tú, que te has creído El sonido de acero, sonido master Oye perool Oye Aeronáutico Oye Aeronáutico Gracias por ver el video.